Nos encontramos visitando el Museo de Osapampa, donde cae bastantes vestigios de los inicios de esta cultura, inclusive de las comunidades nativas de los chipinos. Un color de sal por la mañana, de nuevo una nueva estación. De nuevo una nueva estación. Un color de sal por la mañana, de nuevo una nueva estación. Un color de sal por la mañana. Un color de sal por la mañana.